¿Cómo están butaqueros? Y este martes hubo revisión de cuentas sobre el segundo trimestre de este año de Netflix y hay varias sorpresas. Bueno, les voy a hablar sobre lo que es la parte económica, la estrategia, lo que son los deportes en vivo y también lo que son los videojuegos. Pero sin más preámbulos, vamos con lo primero. El CEO fundador Rick Hastings dijo de que la fusión que ha habido entre HBO Max y Discovery, de que Amazon haya comprado a Metro Goldemeier, no les mueve ni un pelo. No ha dicho eso exactamente, pero lo que ha dicho es que esto lo ven de una manera que consolida a lo que es el stream a comparación del televisor lineal, a comparación del televisor de cable, señal abierta, que el stream se está fortaleciendo. Lo ve de manera general como los hermanos, que la familia, la especie del stream se está fortaleciendo a comparación de lo que antes era un monstruo, la televisión, ya sea en señal abierta y en cable. Para ellos, esta estrategia no les ha afectado mucho. Así lo he dicho, no nos ha afectado mucho. ¿Qué les ha afectado? Entonces sí, pero no tan significativamente. Y eso se refleja a que han dicho de que tampoco están interesados en comprar ninguna empresa importante. Por ejemplo, un estudio de Hollywood, nada por el estilo o adquirir un stream, una productora grande, nada que ver. Ellos siguen con su estrategia de hacer convenios con creadores, productores, productoras, para estar realizando su contenido. Ahora, con respecto a los números, este segundo trimestre les ha dado un 1.54 millones de suscriptores, llegando a la cifra de más de 209 millones de suscriptores, teniendo un ingreso de 7.340 millones de dólares. Con esto del ingreso, creo que no esperaban tanto, así que por esa parte les ha ido bien, por eso es mixta, ¿no? Les ha ido bien. Ahora, los nuevos suscriptores, que es solamente un millón coma cincuenta y cuatro, wow. Así que se ha notado una desaceleración muy, muy fuerte a comparación del año pasado. Pero ellos, él también lo explica debido a que el año pasado hubo todo esto de la pandemia, entonces todo el mundo se encerró en su casa y la manera de distraerse ya no era solamente la señal abierta de televisión o el cable, sino el stream. Es por eso, es por eso que en la segunda mitad del trimestre del año pasado, del 2020, obtuvieron 26 millones de suscriptores, lo cual representa, o lo cual representó la totalidad de suscriptores del 2019. Wow, imagínense. O sea, que hasta junio, julio del año pasado, debido a esta pandemia, obtuvieron 26 millones de suscriptores a nivel mundial y que eso representa todo lo que se había trabajado y conseguido el año pasado anterior, o sea, el año 2019. Wow. Y ahora, para este año, solamente tiene uno coma cincuenta y cuatro millones de suscriptores. Dicen, y se defiende, yo le doy la razón, que no se puede comparar con el año pasado, porque era esto de la pandemia, el auge del encierro y de todo esto, ¿no? Y que, bueno, a pesar de las cifras, no son iguales a lo de la pandemia, porque ahorita ya la vacunación es a nivel global, hay centros que ya están aperturando, los cines en Estados Unidos, no estoy tan enterado si es más del cincuenta por ciento, pero ya están funcionando y entonces esto, obviamente, que hace que no haya nuevos suscriptores en Netflix. Pero bueno, a pesar de eso, han tenido un aumento, ya no contando en el 2020, ya no están contando en el 2020, parece una comparación, sino del 2019. Y si hay un aumento, hay un aumento, que ellos lo ven como es lo normal que debería haber seguido desde el 2020 y 2021. Y a diferencia de HBO Max o Warner Media y de Amazon, que hicieron grandes adquisiciones, una de las adquisiciones más significativas fue cuando Netflix, fue cuando Netflix realizó la adquisición del editor cómics Milla World, Milla World, el cual ya hemos visto el legado de Júpiter, el cual ha sido cancelado, lamentablemente, pero van a ser más proyectos sobre todo este universo de Milla World. Ya sabemos que hay bastante material al respecto. Ahora, también saltaba y le preguntaban sobre por qué Netflix no adquiere programas en vivo, transmisión de deportes, ya sea la MLS, ya sea básquet, fútbol a nivel internacional, debido a que HBO Max lo está haciendo, lo tiene, tanto en Estados Unidos como aquí en Latinoamérica, solamente en Brasil y México. Ahora Star Plus también va a venir con bastante programación de deporte en vivo aquí en Latinoamérica para el resto de los países, que también es de Disney. Ahora Amazon también está incursionando en los deportes en vivo en Estados Unidos. El director ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, comentó de que para ellos no es importante, no está en su mira contratar, comprar, adquirir lo que son los deportes en vivo. Más que todo, ellos se dedican a hacer series o documentales de los deportes, como ha habido de Michael Jordan, el documental El Último Baile, que es una coproducción con Spian, también está lo de Fórmula O1, Fórmula 1, que he visto, son muy buenas, hay dos temporadas. Entonces, para ellos no es importante, debido a que, dijo algo gracioso, de que si invirtieran en lo que es este de deportes en vivo en general, o la liga de fútbol, estarían invirtiendo algo de 10 mil millones de dólares. Y para ellos, este dinero es mucho mejor invertirlo en lo que es su propio contenido. Y que también dijo que desde que momento, que ha dicho esta cifra de 10 mil millones de dólares, han venido aumentando los costos de licencias de los deportes en vivo, de los más importantes, obviamente. Entonces, por ahí Netflix no va a ir. Ya sabemos que su estrategia va a seguir siendo la renovación de su biblioteca, ya sea en serie y ya sea en lo que es películas, documentales y animes. Y en animes está muy fuerte, muy fuerte, bastante fuerte. Ahora nos vamos con la noticia que también ha tomado bastante importancia en esta semana, es que Netflix se va, se dirige a lo que es el desarrollo de juegos. Es por eso de que ha hecho ya una contratación a un ex ejecutivo de Facebook y Electronic Arts, Mike Verdun, para reforzar su movimiento hacia los videojuegos. Ahora estará como vicepresidente de desarrollo de juegos. Lo que ha informado de que este servicio estará en Netflix, pero sin ningún costo adicional. Será parte de su oferta con el costo que ya tiene. Ahora, principalmente, no se van a dirigir a lo que son los juegos de los celulares por aplicación. Aún no han visto para entrar en lo que es juegos de PC o que se pueda jugar por el televisor inteligente. Me supongo que será por la PC, más que todo. Pero ahorita se están concentrando en lo que es los juegos para dispositivos móviles. Ahora, esto sí que también es bastante interesante con la estrategia. Ya vemos de que Netflix no va a comprar nada importante. Ni un estudio de Hollywood no va a adquirir licencias para deporte, para programación en vivo. Pero sí va a ir a lo que es los videojuegos. Y si no estamos y si reflexionamos un poco, nos paramos y miramos atrás qué es lo que está haciendo Netflix últimamente, está reforzando lo que son los animes y ahora se va a dirigir a lo que son los juegos. Es decir, va, está atacando al público juvenil. Exactamente. Al público juvenil que, bueno, es el que ahorita va a poder trabajar o ya está trabajando, pero es joven, ha salido de la universidad o está en la universidad y juntándose con sus amigos pueden adquirir Netflix, compartir el gasto, que cuando lo compartes con cuatro, porque la plataforma te permite cuatro perfiles, pues el gasto es mucho menor. Y bueno, para lo que te está ofreciendo va a estar muy, muy bueno. Respecto a los juegos, Netflix no es la primera vez que se va a meter a esto. Ya lo he hecho anteriormente. Voy a hacer un video especial de este, de los juegos de Netflix porque es un poco más largo y no quiero disvirtuar este video que es solamente las informaciones que han dado este martes para los accionistas. Bueno, ¿qué te parecen las cifras de suscriptores? ¿Piensas que ahora sí, yo sí estoy, ya estoy diciendo, creo que muy pronto lo van a alcanzar a Netflix? Ojo, no sabemos las cifras todavía de cuántos suscriptores tiene HBO Max, Disney Plus, Amazon. Sería interesante saber cómo le ha ido aquí en Latinoamérica a HBO Max y ahí vamos a entender cómo ha sido y el por qué la estrategia del 50% de descuento de manera para toda la vida, ¿no? De pago mensual que es mucho más barato que el pago anual. Entonces, sería interesante cuántos suscriptores tienen a la vista, cuántos suscriptores han oficializado su suscripción aparte de los de la semana de prueba. Ojo que hasta el momento Netflix tiene, que diga, HBO Max tiene inconvenientes con su plataforma. No en todos, no en todos los países, pero sí hay usuarios que se siguen quejando hasta ahora. Es solamente ir a Twitter y entrar a la cuenta de HBO Max y cada publicación que hace, le están reclamando, le ponen pantallazo y etc. Bueno, entonces coméntame cómo ves este desarrollo de Netflix, ¿lo van a alcanzar o no lo van a alcanzar? ¿Qué te parece esta estrategia de no tener deportes en vivo? ¿Qué te parece la estrategia de tener ya consolidarse en lo que es los videojuegos? Y sí, aumentar el costo, que es muy interesante. Bueno, este ha sido todo. Si te gustó este video, suscríbete al canal, activa la campanita. Hasta la próxima. Butaqueros. ¡Gracias!